Hola chicos, Dictanálisis 15. Papel y lápiz para ti, empieza a dictar. Si no te da tiempo me paras. Hemos tenido un vuelo excelente. Acabamos de llegar de avión. Hemos tenido un vuelo excelente. Punto. Hemos tenido un vuelo excelente. Punto seguido. El capitán ha pilotado con mucha delicadeza. El capitán ha pilotado con mucha delicadeza. Punto seguido. A mí, coma, mi perrito me hace muchas carantoñas. A mí, coma, mi perrito me hace muchas carantoñas. A mí, coma, mi perrito me hace muchas carantoñas. Punto seguido. A ti, coma, tu perro, tu perro te da la patita. A ti, coma, a ti, coma, tu perro te da la patita. Punto final. Ya ni más. Lo corregimos verbalmente. Vete anotando. Hemos, con h, del verbo haber, hemos tenido, tal como suena, un vuelo con v, excelente. E, X, C. E, X, C. Excelente. Punto. El, con E mayúscula. Capitán. Aguda. Acento en la A. En la última A. A, pilotado, separado, por supuesto. A. Y ese A, con H. Ese A es del pretérito perfecto. Yo he pilotado, tú has pilotado, él, el capitán, ha pilotado. La A, con H. Esa A, te he dicho muchas veces, que se escribe con H si la siguiente palabra, la siguiente sea la que sea, acaba en A, DO, I, DO, SO, TO, I, CHO. Que no es difícil de acordarse. A, DO, I, DO, SO, TO, CHO. A, DO, I, DO, SO, TO, CHO. ¿Eh? ¿Por qué? Porque entonces sería el pretérito perfecto. A, cantado. A, salido. A, eh... A ver, en SO, en SO, un participio en SO. Ahora viene en ninguno, ya me vendrá. A, frito. A, dicho. A, impreso. Que es lo mismo que he imprimido, pero se admiten los dos. O sea, que hay participios que acaban en SO. Bueno, pues esta es una de las... Eh, pues si acaso no tienes otro recurso. El A lleva H cuando la siguiente palabra acaba en A de oído, SO, TOCHO. Sigo. Disculpadme. Continúo. Ha pilotado. Pilotado tal como suena. Con mucha. Con CH. CH. O CH. De-li-ca-de-za. Tal como suena. De-li-ca. S-K es con C. De-za. Con Z. Si no sería de K. Siguiente. A. Sin H. La siguiente palabra no acaba en ninguna de estas. Y es una A preposición. En la siete. A ante bajo cabe. A mí. A mí. Hombre. Ese mí soy yo. Ese mí me sustituye a mí. Ese mí es un pronombre. Es un cuatro. Oiga, es que luego viene otro mí. Sí, pero ese mí, ¿eh? Es de mi perro. Es un determinante de perro. Es la correa del perro. Y este no es una correa. Este soy yo. Este es mí. A mí. ¿Eh? Oiga, ¿y cómo diferenciaremos los dos? Pues bueno. Ese problema lo tuvieron ellos. Y entonces dijeron. Pues aquí vamos a tenerlas tú y yo, ¿eh? A ver quién se lleva la tilde. El que más pueda que se la lleve. Vale. Y él dijo. Ah, yo soy un determinante de perro. Y perro es el nombre. Y por lo tanto, porque mi amo es muy importante, yo quiero llevar el acento. Y este hijo dice, no, 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 no. Tú no eres el importante. El importante es tu amo, perro. Pero yo aquí sí soy el importante. Porque el nombre se ha ido y me ha dejado a mí. Por nombre. No lo oyes. Por nombre. Ah, bueno, me callo. Bien, muy bien. Vale. Pues entonces, el mi pronombre será el que lleve acento. Y el mi determinante no llevará acento. Continuamos. Así que, a mí, con acento, coma, mi, sin acento, perrito, con dos R's, me, nada de acentos, hace, con H y con C, C y C, C y C, C y C, siempre con C, carantoñas, caran, con una sola R, carantoñas, con ñ, carantoñas, caícias, carantoñas, punto. Siguiente frase. A ti. Y ahora viene el ti y dice, oye, ese ti que te sustituye a tú, a tú, al que me oyes, es un pronombre también. Claro, ti es un pronombre. Ah, pues también quiero llevar acento igual que el mi. Y viene la señora gramática y le dice, eh, ch, 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 acentos los menos. Si no son necesarios, nada. Aquí han sido necesarios. ¿Para qué? Para diferenciar, para dejar claro, día, claro, crítico. Ese acento es el acento día crítico. Para dejar claro, criticamos dejando claro, decimos dejando claro, quién es el determinante y quién es el pronombre. Pero a ti no, porque ya no diremos a ti, ti perro, no decimos ti perro, no decimos ti perro. O sea, que tú no vas a tener ningún opositor. Opositor, no, porque para el posesivo de perro, tratándose de ti, eh, es tú. Entonces aquí no hay confusión. No tenemos que andar poniendo acentos de más, así que lo sentimos. Mi llevará acento. Ti no llevará acento. ¿Cuándo? Nunca, eh, sigo, eh, tú. Y este tú, este tú sí que tendría problemas, eh, de riña con el tú pronombre. Que tú, 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 el que me oyes, eh, ese sería, el pronombre sería acento. Sin embargo, tu perro, que es un determinante, el pobrecito, pues dice, bueno, pues agacho las orejas y no me llegó acento. O sea, que ese tú, perro, que es el posesivo, en concreto este, eh, que es el mismo que aquí, pues no lleva acento. Sin embargo, el de tú, tú que me oyes, tú que me escuchas, sí, sí, ese sí. Perro, con dos R's, te, nada de acentos, da, nada de acentos, la patita. Bien, ahora te lo voy a copiar. Bien, ahí lo tienes escrito. Perfecto, revisa tal vez si te has olvidado alguna falta. Y las que te hubieras olvidado, se arvalen por dos. Calcula la nota. Hace stop si quieres. Porque yo voy a empezar ya con el análisis. Primera frase. Hemos tenido un vuelo excelente. No sé si recuerdas que en el presente de indicativo, y esto tienes vídeos todo con los verbos, eh, había dos columnas. Estos eran los que tenían una sola palabra, y estos eran los que tenían dos palabras. Por eso a estos los llamamos simples, singles, y a estos los llamamos compuestos, porque están hechos de dos palabras. Y es que el verbo, en este caso, el tener, a la hora de hacer un compuesto había dicho, socorro, auxilio, necesito un ayudante. ¿Para qué? Para tener dos palabras. Y el haber, dice, bueno, pues yo. Y es que el haber es tan generoso, que ayuda a todo el mundo. Le han acabado llamando el auxiliar. Y entonces dice, bueno, pues yo te presto, mira. Para este, para el primero que hay aquí, es el preterito perfecto, el guapo. Sería, yo he tenido, tú has tenido, el ha tenido, etcétera, etcétera. Oiga, pero entonces, ¿qué son? ¿Dos verbos o uno? No, no. Esto, esta unión de auxiliar con verbo. Vamos, al auxiliar y al pobre no lo consideran ni verbo. Lo consideran como la gorra que lleva puesto el verbo tener. O sea, como si fuera un solo verbo. Por eso aquí, en el núcleo de predicado, un solo verbo, que es el hemos tenido. Y es un solo verbo, no dos. Preterito, perfecto. Hemos tenido. ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros. Como no está, como no es el íntico. Nosotros. Hemos tenido. ¿Qué hemos tenido? Ese algo que hemos tenido, que ha sido tenido por nosotros. Un vuelo. Oiga, pero es que también va con un adjetivo. Bueno, porque también el adjetivo con el nombre. Y entonces iremos. Un vuelo. Excelente. Y si quisiera sustituirlo por un adverbio que también sirve a veces para calcular si es complemento directo o no, en este caso sería por el adverbio lo. Oye, ¿habéis tenido un buen vuelo? Sí, lo hemos tenido. Lo hemos tenido. Bueno, pues queda claro que este es el complemento directo. Un vuelo. Excelente. Y ya está. La morfología será. Hemos tenido solo un verbo. O cinco. Hemos tenido. Un determinante artículo, indeterminado, vuelo, nombre, excelente. Jolín, que corto. Hemos tenido un... Ay, perdón. Hemos tenido un vuelo excelente. Eso sí. Siguiente. ¿Quieres ir haciéndola tú ya? Venga, te dejo que me cojas la delantera. Mientras tanto yo me vuelvo a sonar. Que vaya día que llevo. De echar moco. Como decía mi abuelo. Dice, fuera mocos que Dios dará a otros. Y tanto que da a otros. A ver. Continuamos con la siguiente frase. Que dice... El capitán ha pilotado con mucha delicadeza. Vete mirando quién es el verbo. Ya lo has cogido, ¿no? Hombre. Lo hemos puesto parecido al anterior. Entonces. El verbo es... Ha pilotado. Otra forma del pretérito perfecto. Y en este caso sí preguntamos quién. Hombre, te lo estoy diciendo. El capitán. Ah, mira. Pues... Hacía tiempo que no teníamos un... Un... Sujeto... Expreso. Que significa expresado. No sobreentendido en elíptico. No, no. Expreso. ¿Eh? Así que... Eh... ¿Quién? El capitán. El... Capitán con su pardillo artículo. El capitán. El capitán. Ha pilotado. Eh... ¿Qué ha pilotado? Hombre, pues un avión. Pero aquí no está el avión. Ah, pues... Pues no tendrá complemento directo. Oye, pero... ¿Puede vivir una frase... Un verbo transitivo... Como es el pilotar? ¿Eh? ¿Puede vivir sin su complemento directo? Ya lo creo. Oye, pero usted dijo que... El transitivo... Hace de pasillo. Hace de tránsito. Pero aquí... No lleva a ningún sitio. Aquí se cae al vacío. Si sale. Bueno, pues le diremos... Mira, a ver... Tú eres el verbo pilotar. Normalmente eres transitivo. Pero esta vez te han cortado el pasillo. ¡Prom! Y dice... Bueno... Pues entonces... Entonces... Por lo menos dime que... Que soy... Si no transitivo, dime que... Por esta vez parezco intransitivo. Vale, pues te lo diremos. ¿Con qué palabras? Pues te diremos... Tú estás ahora... Aparentemente intransitivo. Oye, ¿me va a decir eso a mí? Sí, sí, sí. ¿Eh? Él ha pilotado el verbo. Aparentemente intransitivo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no le hemos puesto complemento directo. Ya se imaginábamos que era un avión y entonces no lo he dicho. Oiga, ¿y podríamos ponerlo sobreentendido? No. En este caso no. Lo de sobreentendidos lo dejamos más bien solo para los sujetos. Porque si empezáramos a poner sobreentendidos en los complementos, entonces nos liaríamos de una forma enorme. Así que ha pilotado con mucha delicadeza. Vaya, hombre, o sea que no tiene directo y sin embargo tiene un complemento circunstancial. A ver, ¿a qué te suena a ti? Con mucha delicadeza. ¿A un cómo, a un cuándo, a un dónde o a un cuánto? Hombre, ¿a un cómo? ¿De qué manera o con mucha delicadeza? ¿De qué modo ha pilotado? Con mucha. Ese es el complemento circunstancial de modo. Y entonces pondremos, pues mira, tiene una preposición del ancho y ahora el mucha delicadeza. Oiga, y el mucha es un determinante. Es un determinante. ¿Pero hay un mucho que es al verbo? Sí, pero solo es el mucho y es solo uno. Pero cuando te dicen que puede ser mucho, mucha, muchos, muchas, cuatro trajes, es porque son pardillos que van con el nombre. ¿Por qué? Porque si aquí en vez de ser mucha delicadeza te llego a decir, en vez de delicadeza te digo tiento, pues entonces sería con mucho tiento. ¿Ves cómo ha cambiado? ¿Masculino? Mucho tiento. Delicadezas, muchas. Tientos, muchos. Este es un pardillo, es un determinante. ¿De qué tipo? Indefinido. Porque te dice muchos, pero no te dice si son 25 o 37. Te lo deja indefinido. Lo mismo hay quien dice muchos para 3, que dice muchos para 3.000. Si se trata de hijos, pues algún día hay que decir, cuatro hijos tiene usted, muchos hijos. Ya le parecen muchos. Hace 50 años, eso no eran muchos. Muchos eran 14, 15. Bueno, a lo que vamos. Y viene ahora ya la morfología. ¿Qué será? El capitán ha pilotado con mucha delicadeza. El capitán ha pilotado. Un solo 5. Con 7. Preposición. Ante, bajo, cabe. Con, contra. Con. Mucha. Dos. Delicadeza. Uno. Mira, esta delicadeza es uno de esos nombres que no tienen color. La delicadeza no es amarilla ni verde. Ni tiene sabor. Ni tiene materia. Ese es un nombre abstraído. Es un nombre que nuestro cerebro ha sacado. Ha extraído. ¿De quién? Lo ha extraído. ¿Cómo lo ha confeccionado? ¿Con qué lo ha hecho? ¿Cómo lo ha parido? Pues mira, porque vio un señor muy delicado. Vio una mesa muy delicada. Vio un animalito muy delicado. O sea, vio cosas que eran delicadas. Entonces, cuando quiso decir, ¿y qué es lo que tienen todas estas, estos nombres? ¿En qué se parecen? ¿Cuál es la cualidad que tienen todos igual? Y entonces inventó un nombre. Y dijo, a esa cualidad que tiene el pato delicado, la persona delicada, el rey delicado, la pelota delicada, etc. Esa cualidad que tienen, yo la voy a inventar. La voy a hacer un nombre. Lo voy a extraer. Y le pongo nombre. Delicadeza. Y ese es el nombre abstraído, sacado, inventado. Ese es el nombre abstracto. ¿Eh? Delicadeza. Pero es nombre. Bueno. Esta vez, te voy a perdonar ya las otras dos. ¿Eh? O si quieres. Tú dices, no, no, ¿qué quiero hacerlas? Pues mira, hazlas. ¿Eh? Y me lo puedes mandar luego por mensaje. Ya sabes, al messenger. ¿Eh? De Facebook. Me las mandas y me dices, profe, yo me he permitido hacer las otras dos y me da esto. ¿A usted qué le parece? Y yo te digo si están bien o están mal. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.